¡Muy buenas chicos! Soy Mian y estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Roblox en el cual me encuentro en Jailbreak Porque han actualizado por fin una gran actualización que llevabais muchos, pues mucho tiempo esperando ya Y bastante importante, han metido un montón de cosas Antes de comenzar con el vídeo y comentaros todo lo que han añadido, os voy a dar lo que os prometí Los 5 ganadores de los 1000 Robux cada uno de ellos que os comenté en el vídeo de ayer, ¿vale? Lo he tenido en cuenta y he recopilado a 5 Si por lo que sea, a alguno de ellos no lo consigo contactarle, por lo que sea Pues ya lo comentaré en otro vídeo que repartiré a otra persona los códigos, ¿vale? No pasa nada Pero los primeros 5 ganadores son, lo voy a comentar por sus nombres de usuario, digamos SuperCHX, bueno, estaréis viendo los comentarios en pantalla Hago aquí un parón en el vídeo porque la segunda persona que había comentado mientras grababa Resulta que ha cambiado su comentario, ya no es el mismo, ha cambiado de usuario, así que lo he anulado Y el nuevo ganador se llama Rafa, así que podemos continuar ChilitoPro1, Sasha6583 y BuzzForces o YouthForces, no sé cómo se pronuncia, pero bueno En fin, estos son los 5 ganadores Espero que disfrutéis un montón, chicos, de los 1000 Robux cada uno de ellos Que paséis buenas fiestas, al resto comentaros que lo que os digo siempre Que obviamente no puede haber códigos para todos Yo intento pues ofreceros esto a los que os toque, pues oye, de verdad que no puedo dar más de mí Pero no os preocupéis porque igualmente que ahora Roblox me ha dado estos códigos Seguramente durante el año 2019 me pasen más códigos, me regalen a mí más códigos Para que yo os los sortee, así que no perdéis la esperanza porque seguramente más adelante Pues podráis, digamos que optar a más códigos, vale Dicho esto y aclarado ya todo este tema, vamos a comenzar con la actualización Muy chula, como veis todo nevado, actualización de nieve, actualización navideña Como digo, con muchísimas cosas Hay sistema de niveles, como podéis ver en la parte superior de mi pantalla Veis aquí a la izquierda nivel, vale, está separado el nivel de los criminales y el nivel de los policías Cuando tú hagas cosas como criminal, vale, todo lo que implica ser criminal Vas a poder subir de nivel, te dará experiencia dependiendo de lo que hagas No, robar, todo, etcétera, ¿no? Y policía, pues lo mismo, arrestar, etcétera También subirás de nivel Tenemos airdrops Ahora van a haber airdrops Hay muchas cosas que vais a ver que lo han tomado El sistema de niveles además y de recompensas que hay por los niveles Es como Fortnite Básicamente han hecho unos pases, vale, de temporada Estamos en la temporada 1 Y cada pase de temporada, conforme tú subes de nivel Vas a poder desbloquear nuevas cosas En este caso vamos a poder desbloquear Acceso a las bases nuevas Que hay una base nueva criminal y una base nueva de policía Acceso a... Por cierto, voy a ir moviéndome No me quiero quedar aquí todo el rato Un saludo enorme a todos los suscriptores que hay por aquí De verdad, muchísimas gracias por el apoyo Por estar aquí conmigo Y vamos a dar una vueltecita Me subo en un coche cualquiera, si es que puedo ¡Hala! ¿A cuál me he subido? ¿Con Nutella? Pues venga, bueno, vamos con Nutella Hay una base nueva criminal Y una base nueva de policía Que se van a desbloquear cuando consigáis el nivel de pase 20 ¿Vale? Hay también, bueno, hay dos bases Hay dos coches nuevos Hay códigos de Twitter Bueno, habrán códigos Para, imagino, conseguir experiencia y demás También hay llantas Y no sé si algo más Tal vez me deje algo Pero esto es lo más destacable ¿Vale? Entonces lo que os digo Con Fremont vosotros vayáis jugando y haciendo cosas Vais a subir de nivel De hecho vamos ahora mismo a Mira, aquí, aquí, aquí me quedo ¡Ulululú, que me atropellan! Vamos a robar la joyería Para que veáis como Digamos que tú subes nivel Conforme pues vas haciendo cosas ¿Vale? Vamos a ver si entramos ¿Vale? Espero que A ver si viene más gente No sé si va a venir más gente De los suscriptores Mira, ahí viene otro Otro perdido Vamos a esperarle ¡Hola! Estamos aquí Y se pira Bueno, no pasa nada Pues vamos robando nosotros ¡Hala! Eh... Básicamente para no estar aquí mucho arrote esperando en vídeo ¿No? Entonces lo que os digo Conforme robéis, por ejemplo Como criminales Pues subiremos el nivel Y conforme tengamos más nivel Desblocaremos cosillas Conseguiremos Con nivel conseguiremos las llantas Conseguiremos Eh... Acceder a las nuevas zonas Etcétera Las nuevas zonas son a nivel 20 Como os he comentado Y... Eh... O sea, a nivel 20 respectivamente ¿Vale? Cuando lleguéis a nivel 20 De criminal Pues vais a poder acceder A la zona criminal Y lo mismo con el policía ¿No? Cuando lleguéis a nivel 20 de policía Pues accederéis a la zona de los policías Ahora os enseñaré Dónde está la zona de los criminales Porque es un acceso bastante curioso En la base del volcán Y por otro lado La base de la policía Que muchos ya la conoceréis Porque es el túnel Aquel Que lleva tanto tiempo cerrado Por allí se accederá Pero bueno Iremos para que lo veáis ¿Vale? Entonces A nivel 45 Se desbloquean Creo que Alerones O llantas O ambas cosas No lo sé Y bueno Etcétera ¿Vale? Conforme subís de nivel Pues eso Vais desbloqueando cosillas Imagino que como digo Funcionará Como Fortnite Cada pase De batalla Digamos ¿No? Cada pase que consigáis Bueno Que se actualice En cada pase de temporada Pues Pondrán nuevos ítems Y nuevas cosas Que podréis conseguir Entonces claro Digamos como que Para tener el aliciente De Claro De farmear y subir nivel No es como yo me esperaba Sinceramente Yo esperaba que tú pudieras Entrenar el Bueno Si el sistema de niveles Si Pero Que te dieran como que Atributos de personaje ¿Sabéis? Eso es lo que yo Digamos A mi me hubiese gustado Que Vale Ya lo tengo al máximo Estoy aquí hablando No me entero ¿Sabéis? O sea Que tú Si subes nivel Pues tengas más poder Por ejemplo Como criminal ¿No? O hagas más daño ¿Sabéis? ¿No? O tengas más vida Cosas así Eso es lo que a mi Realmente me hubiese gustado También que lo hubiesen Tenido en cuenta Vale No nos empujemos Por favor Porque estamos en server VIP ¿Ves? No hay por qué empujarse Tranquilos Hombre Tranquilos No hay prisa Vale Cruzamos 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 Así Ya sé que Puedo coger algún atajillo Subiéndome encima de otros Y tal Pero vamos a hacerlo Pues a la antigua usanza ¡Hala! Pasamos chicos Le damos por aquí Y eso Vale Lo que os estaba comentando Que ¿Qué pone? ¿Qué pone? Gracias car... Ah vale Digo A lo mejor me está diciendo algo a mí No sé ¡No! ¡Uy! Vale Es que nos ponemos en medio tío Y nos molestamos nosotros mismos Vale Ahora vais a ver Cuando llegue volando A la zona criminal Como me sube la barra naranja ¿Vale? La barra de criminales Que veis arriba a la izquierda Veréis como sube Vamos a ver si Intento no perder altura Esto siempre es Mi batalla es Siempre con esto Con no perder altura Vale Y lo que os digo Fijaos la barra ¿Cómo sube? A ver ¡Pum! ¿Habéis visto? De hecho Antes nos hemos metido Ya hace como un par de horas Por lo menos Que estamos en el servidor He estado hablando con los suscriptores Ahí De cosillas De mi nuevo juego Que estoy haciendo y demás ¿Vale? Un poco de todo Y Subía súper poco ¿Sabéis? O sea Súper poco nivel Que yo me he quedado un poco Y digo Ostras tú ¿Qué? ¿Quién tiene este coche? Hala Me subo con Mateo Vamos a otro sitio a robar O a lo que sea Ah no Espérate Vamos Le voy a poner aquí Vamos A la zona Criminal Uy Del Volcán Vale Simplemente para Que veáis Como digo La nueva zona Oculta Entonces No sé Bueno No sé que estaba comentando Es que se me va la cabeza Me pongo aquí Me lío a hablar Y se me va la cabeza Ah sí Que antes daba muchísimo menos experiencia Nos hemos metido Y daba súper súper poco Y digo Ostras tú Qué mal Han actualizado justo Cuando estábamos en el juego Y ahora ya Da pues Un poco más Y obviamente se agradece Porque es que cuesta muchísimo En serio Yo os digo que Fijaos a qué nivel subo de nivel O sea A qué nivel subo de nivel Muy bien Pero vamos Y tengo que llegar a nivel 20 Para la nueva zona Fijaos Esta es la nueva zona ¿Veis? Aquí os indica Que es nivel 20 De criminal Entonces Aquí te pondrás Digo yo que esto Bajará A una zona subterránea ¿Sabéis? O sea Esta zona de aquí Como veis hay cables Esto digo yo Que será una especie De ascensor Que te lleve A una zona inferior Que es una zona criminal nueva Y por lo que me ha comentado Uno de los suscriptores Os voy a comentar ahora Voy a coger el coche ¿Vale? Se sale por el lago Atravesando una montaña ¿Sabéis? Es como que el acceso Es oculto Bueno El acceso no La salida Mejor dicho Es como que una salida Oculta En el río ¿Vale? Os lo voy a enseñar Vamos a ver si Lo podemos ver Vamos a ver si lo podemos Tu macho Hoy estoy un poco tonto Con lo Con lo juego de palabra Pues por aquí Me han dicho que No Que me caigo Uy Que me caigo tú A ver Me han dicho que se sale Por aquí Por la montaña Se sale con el vehículo ¿Sabéis? Lo raro es que se sale al agua Eso es lo que no he entendido Muy bien Que se salga al agua Es un poco raro Pero eso es lo que me han dicho Ojo Yo no he podido verlo Pero eso Entonces No sé si A ver Ah vale A ver si me están hablando Me están diciendo algo No puedo enseñaros Como digo El acceso Porque claro No tengo nivel 20 Cuesta mucho subir Y no puedo enseñaroslo Creo que también se puede comprar con dinero Pero claro Cada nivel Creo que cuesta Por lo que me han comentado 250.000 dólares Y claro A mi me daría para comprar Un solo nivel ¿Sabéis? Entonces claro Me gustaría de verdad Poder enseñaroslo Pero bueno No puedo enseñaroslo Entonces Vamos a ir también A la zona nueva Que os comenté De la policía Vale Que os he comentado Para que veáis el acceso también Que creo que por aquí llegamos Nunca me acuerdo bien ¿Dónde está el acceso? Dice Mian Lo hice El que has hecho ¿Qué has hecho? Soy level 20 Dice Oh ¿En serio? ¿Podemos acceder A la zona Nueva? Eh No lo sé Eh Angais me comenta Que es nivel 20 Por lo que él Dice Creo que sí De la policía Eh Vamos a intentarlo Porque si es Tal vez Incluso pueda colarme Ok Y voy Vale Pues Vamos a ver Porque es que Ya os digo que Voy súper perdido En serio Eh Nunca me acuerdo De dónde está El acceso de El acceso ese Del túnel Nunca recuerdo Dónde leches está Siempre me pierdo A ver Creo que era por aquí ¿Verdad? Aquí Vale tío Es que de verdad Que me Vale Vamos a ver ¿Se puede acceder? Yo creo que no podré yo Yo creo que podrá Él Claro ¿Veis? Él puede atravesar Oh sí No sería demasiado bonito Eh Se ve un poco por ahí ¿Lo veis? Fijaos Se ve un poco abierto Y se entreve un poco Lo que hay dentro Pero no podemos No podemos Solo puede entrar él Qué lástima tío Me queda una cosilla El iglú Ah bueno El iglú y la montaña nevada Que hay Que es como Una montaña de nieve Que hay en el agua Vale El iglú es donde hemos empezado Por cierto El vídeo Donde he empezado Que lo habréis visto ya Pero bueno Vamos a enseñaroslo Aquí está el iglú Vale Que pues nada Simplemente es un acceso aquí Y no hay nada Está totalmente vacío Pero bueno Oye Está gracioso Hemos estado aquí Sabéis Es nuestra base secreta Chicos Es mi base secreta La mía y la de los majetes Nos metemos aquí Y hacemos planes malvados De conquista del mundo Vale Y luego La zona del agua Que os la voy a enseñar Que está al final Vamos a ver Si os la puedo enseñar Vale Antes de acabar El mapa nevado Por cierto También está muy bien Han recreado la nieve Bastante guay Está chulo La verdad Ese aspecto está muy bien Vale Fijaos ¿Veis? Esto de aquí Es una especie Pues eso De montículo Iceber No sé Llámalo como quieras De nieve Con una bandera Yo he subido Yo he subido lo más alto Y no No sé No se puede hacer nada Da la sensación De que tenga algo dentro Pero bueno Yo no he encontrado acceso Así que no sé Si se puede llegar a entrar La verdad ¡Lol! Angaise ha comprado El coche nuevo Está guapísimo Tío Está espectacular El badmóvil Madre mía Brutal ¿Eh? Pero que locura Chaval Está increíble Tío Me encanta Pero 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 mucho Mira que No pensaba verlo Porque claro Como costa dinero Y tienes que comprarlo Digamos Creo que Creo que lo compras Cuando A nivel 20 Cuando accedes a la base Creo ¿Eh? De las policías Creo No estoy muy seguro Pero está increíble Me encanta Que pasada Tío Pues me han comentado Que cuesta Creo que 8 millones y pico O sea Muchísimo Y creo ¿Eh? Creo que me han dicho eso Y además Obviamente hace falta El nivel El nivel 20 Creo Creo que también hace falta Mira un airdrop ¡Ah! ¡No! Me ha empujado Quería coger el airdrop Para que lo vierais Yo lo quiero Yo lo quiero Me lo han quitado Ya se lo han llevado ¿No? Bueno No pasa nada Bueno Ya lo habéis visto Un airdrop ahí Como cae Cae el paquete Del cielo Se lo han llevado Vaya hombre Pero increíble El coche Hay otro coche Ya os he comentado Que son dos coches Los nuevos Pero el otro Ya os digo Que tampoco Tengo ni idea No sé cómo es Pero me ha dicho Angais que este Es el más guapo De los dos Y realmente me lo creo Porque es que es espectacular O sea Es una pasada Tío Vale chicos No sé cómo Pero puedo Entrar en la base Fijaos Fijaos Con Con Angais Que tiene el nivel De policía Digamos 20 para poder acceder Me meto en el coche Y dice Avisa Entra Entra Le he puesto Espera Espera Que grabo Porque es que No pensaba Que pudiera entrar Pero Fijaos Es algún tipo De bugueo No lo sé Muy bien Pero estando En el vehículo Con él Puedo acceder A la base Y enseñarosla Madre mía Tío Increíble Fijaos Qué guapa La base Es que parece La base De 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 Batman Tío Espera Si salgo Del coche Podré quedarme Increíble Tío Estoy En la base De los policías Sin tener Nivel 20 No me lo puedo creer Esto está Increíble Chaval Fijaos Qué pasada Mirad El mapa Además Se ve el mapa Como en movimiento Como si fuese Un mapa En tres dimensiones De la ciudad Para que los policías Puedan ver aquí Todo Mira Y te enseña La gente LOL Qué pasada Chaval Esto sí que no me lo esperaba Madre mía Aquí se han Se han coronado En serio O sea Se han coronado Brutal O sea Ya con el vehículo Ya con el coche He flipado Con el sistema de niveles Los coches y tal El sistema de Digo Aquí ya Aquí ya se la han sacado La verdad Os habéis hablando mal Increíble Y el coche brutal Pero es que Está guapísima ¿Escucháis la cascada? Está brutal Tío De verdad Increíble Tío Qué maldita pasada Fijaos la cascada Tío Guapísimo Y esto de aquí El poder ver a toda la gente Los criminales Puedes ver Dónde están en el mapa Es un mapa interactivo A tiempo real Dónde están en cada momento Y cuánto bounty tienen O sea Cuánta prima te dan De dinero cada uno de ellos Fijaos Aquí están todos Porque imagino que están todos Aquí salgo yo Mira Porque están todos fuera de la base Increíble Chaval Y se ve en movimiento Lo veis como sube y baja Me encanta tío De verdad Mira las pantallas de televisión Uy te imaginas que pudiéramos ver aquí todo En pantalla Sabéis Como las cámaras de los criminales En tiempo real Buah Ese sería ya Pero está brutal En serio Está guapísimo Mira el alerón Uno de los alerones nuevos También del pase Y la salida La salida con todas las luces Por aquí Buah Brutal chaval Eh Pues nada chicos Aquí ahora sí que sí me despido Porque me había despedido Ya había dado Digamos que la finalización De vídeo aquí Con el coche y tal Pero es que No había visto esto Así que me despido De nuevo Eh Increíble chicos El coche La base Hemos podido acceder A la base De nivel 20 ya El primer día Tal cual Guapísimo en gris También eh Es que estoy flipando Mucho tío Espero que os haya encantado Like y comentario Se agradece muchísimo Chicos Si queréis más por aquí Jelly Break Por el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao